Estamos de nuevamente aquí en La Opinión Urbana, ya de varios meses de no presentar el podcast de Política. Bueno, nos acompaña Alma. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rolo? ¿Cómo estás? Pues aquí, dando la batalla otra vez. Ojalá les guste este video y vamos a platicar de un tema muy importante en las últimas semanas y muy relevante en los próximos meses y en los próximos años. Creo que es importante, por eso, retomar el canal, retomar los videos porque creemos que hay temas que no hemos dejado pasar, pero por situaciones ajenas a nosotros hemos dejado de poder publicar. En este caso vamos a hablar del INE. ¿Cómo ves, Alma? Bueno, creo que es un tema muy relevante. Siempre ha dado mucho de qué hablar, pero últimamente estos últimos días, en camino a la celebración de las elecciones más grandes y más esperadas de muchos años, vemos estas noticias. La bomba fue la cancelación de la candidatura de Félix Salgado y de Raúl Morón. Creo que es medio complicado y no es así como que muy corto poder como desmenuzar. Por ahí habíamos visto, bueno, de hecho lo platicamos, Alma, ¿no? Yo pensé que en el caso de la cancelación de la candidatura de Macedonia se iba más por esta parte de la denuncia que tenía de acoso sexual y resulta que no. Se me hace... Y aquí vamos a aclarar algo. Aquí sí quisiera dejar como claro esta parte porque esta parte de la plática sí es interesante. Nosotros no es defender o atacar al INE o defender a Macedonio porque es el candidato, porque nos agrade o nos caiga bien. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más allá, tiene que ver con algo de más allá porque es la democracia al final del día. ¿Por qué? Porque según los argumentos que daban en esta cancelación, porque no solo es el de Guerrero, sino también el de Michoacán, era porque no habían presentado el de Michoacán, no había declarado gastos de precampaña. El de Michoacán creo que no había presentado un gasto alrededor de 12 mil y Macedonio de 19 mil. Entonces eran como que argumentos para el tribunal. O sea, fue al tribunal porque el tribunal llegó a la... en este caso el caso, lo retachó, lo regresó al INE y el INE vuelve otra vez a decirle no a la candidatura. ¿Cómo ves esta parte de la denuncia? ¿Cómo ves esta parte de la denuncia de acoso sexual? Y este argumento de no presentar los gastos de campaña. ¿Cómo ves? Bueno, para mí, creo que como ciudadanos hay que llevar un análisis para nosotros, como buenas razones, es como separar los temas. El tema de acoso sexual me parece a mí que... bueno, ya quitando o desmenuzando la figura de Félix Salgado. Yo no puedo decir o cuestionarme de decir si es cierto o no es cierto, pero ya para mí un error para Morena fue que ya con esas antecedentes que tenía Félix Salgado, que lo hayan considerado todavía como un candidato. Obviamente su estrategia política fue que Félix Salgado es un candidato fuerte y que a comparación de los que se habían postulado como precandidatos, no tienen la experiencia que tiene Félix Salgado. Pero ya como candidato en el ámbito electoral, obviamente fue una estrategia de la oposición para ganar ese bastión que es Guerrero. Guerrero viene de gobiernos priistas, había habido alternancia con el PRD, pero es un bastión muy importante para el PRI. Entonces me parece que ahí fue el inconveniente que generaron Morena de no generar una estrategia. Obviamente sabían que iban a estar sobre Félix Salgado, lo que tenían que hacer es seguir un reglamento que era muy claro. Pero bueno, ahí la oposición dio esa oportunidad y no la desanprovecho. Pero creo que la oposición también comete un error grave, porque al menos a mi parecer, y esto es también dejar claro, nosotros a lo mejor no damos así como un comentario como superespecialistas del tema, el mismo canal lo dice, una opinión urbana, opinión de ciudadanos, que vemos este tipo de temas. Pero creo que ahí la oposición cometió un error, porque ciertamente me parecía más fuerte el argumento con respecto a la denuncia de acoso sexual, y se quedó ahí, no trascendió. De hecho, creo que ahí la oposición, y lo mencionas muy bien, porque la oposición sí ha demostrado en los últimos meses, si no es por un último par de años, su desesperación desde que llegó López Obrador al poder. El árbitro que, en teoría, debería de llevar la ley, no es que, digamos que, de hecho, hacían una entrevista a Ugalde, ¿no? Denise Merkel escuchaba que decía, me daba mucha risa porque decía, es que Ugalde contestaba, ¿no? Es que la ley es clara, nos puede parecer, pero la ley dice que si no presentas tus gastos, ¡ah, caray! Ahora resulta que sí son críticos y quieren llevar la ley al punto y coma. Y bueno, yo pregunto, ¿qué pasó en el 2006? ¿Qué pasó en el 2012? ¿Qué pasó con la candidatura de Bronco, con la candidatura de Margarita Zavala? ¿Ahí qué pasó? O sea, eran otros actores, eran otra legislación con respecto a las reglas del INE. ¿Cómo es que el INE sí ha mostrado, y lo comentaste en un podcast anterior tú? Que era interesante ver cómo se iba a presentar esa batalla, y se ve muy clara, ¿no? La batalla no es contra el PRD, ni otra es contra el CRI, ni otra es contra el PAN, y el PAN han cometido excesos. De hecho, una de las magistradas del tribunal, perdón, del consejo del INE, había comentado que de igual manera, en Guerrero, no habían presentado a los otros partidos sus gastos de precampaña, porque a Morena sí, porque a Morena le quitan, ¿no? Le cortan, ¿no? Estas candidaturas que son mucho, muy importantes en dos estados, muy complicados, y ahora se hacen defensores de la democracia según Córdoba y el INE. Entonces, ¿cómo es que esta confrontación se ve muy, muy clara? Es el gobierno, es el partido en el poder, que se ve el INE, que de repente sí es ahí donde más ataca. ¿Cómo ves tú eso? Sí, el problema es que esas sanciones que ha creado la, bueno, ahora el INE, entonces era el IFE, pero todas esas reformas electorales que hubo fue gracias a los excesos que había cometido el PRI, el PAN, el PRD, y ahora Morena, que tiene poco tiempo en el poder, ya tienen diversas sanciones que no habíamos visto con los otros partidos. Efectivamente, nosotros como ciudadanos creemos que el Instituto Electoral es un órgano autónomo y tiene que, los representantes de ese órgano, tienen que ser imparciales. Pero vemos que esto es una, bueno, uno como ciudadano cree muchas cosas, pero viendo las noticias, para mí es una estrategia electoral y política que están llevando a cabo, y no es un caso aislado, un caso que no lo habían imaginado, sino que Guerrero y en este caso Michoacán son bastiones del PRI. O que había habido alternancia con PAN o PRD, pero al fin de cuentas están afianzando que no pierdan esos estados que son muy importantes, porque son de los pocos que les quedan. Entonces, obviamente ahora una de las justificaciones, y obviamente ellos van a buscar ampararse en la ley electoral, porque está muy bien estructurada, pero que la cumpla es diferente. Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Maru Campos, que está igualmente señalada por Cohecho en el estado de Chihuahua. Y de ahí, obviamente, el sector electoral no tiene injerencia, porque ya es un caso penal, pero, obviamente, como árbitro debe también tomar en consideración en esas dos secciones. Y es que es complicado, porque no, como dije, comentábamos hace un rato, ¿no? El problema aquí no es defender, decir que el presidente tiene la razón, o es que Morena está siendo víctima del... No, 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 ese es el fondo. El fondo es pensar, si eso está pasando ahorita en las... Bueno, en una cuestión de pre-campaña, ¿qué va a pasar en la campaña? ¿Qué va a pasar en la elección? ¿Qué va a pasar posterior a la elección? ¿Qué va a pasar en el 2024? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Salió un as de la manga del INE, ¿no? Diciendo que no iba a permitir la sobrerepresentación en la Cámara. Esto aquí beneficia totalmente a la oposición, totalmente, pero de una manera sucia. Porque, al fin de cuentas, ¿qué es la democracia? ¿Cuántos años vivió el PRI, con su mayoría absoluta, entre fraudes, sospechas de fraudes, compra de votos, ¿no? Pasó en el 2006, pasó en el 2012, ¿no? Como decían, en el 2012, no hubo necesidad de compra de... ¿cómo se llama? De que se robaron la elección, ¿no? Entonces decimos, ahorita, ese es el problema, el temor de regresar a las prácticas de antes. Si el INE ahorita no tiene esta... Que no la va a tener. Esa es la realidad. Es como lo comentas y lo comentas muy bien. Esa es una estrategia política. Se ve muy clara. Desde la oposición, para buscar cómo no perder tanto en las elecciones del 2021 y, por ende, tratar de dar la lucha en el 2024. ¿Cuál es la estrategia? No tenga la mayoría morena, o en este caso el presidente, para bloquearlo, ¿no? Para bloquearlo, para bloquearlo, para bloquearlo. Y impedir, ¿no? Que llegue bien posicionado a las elecciones del 2024. Con respecto a esta parte de la oposición, cómo se ha caído poco a poco, y lo damos cuenta en los noticieros, ¿no? Ahora que cayó Loret de Mola, con todas sus simulaciones, que le exhibieron a Broso, ¿no? También con sus excepciones, con respecto a su forma, cómo lo estaban las mujeres, etcétera. Cómo todos esos elementos han ido poco a poco cayendo en ese ámbito desesperado de frenar. No lo pudieron frenar ante la opinión pública, con respecto a noticias, a falsas noticias, etcétera. Ahora se van con esta parte electoral. Creo que es muy grave, porque al fin de cuentas nosotros pensamos que en el 2018 se había avanzado, ¿no? Y ahí no pudieron hacer nada porque fue aplastante, ¿no? La hora sí que salió la gente a votar por otra opción que fuera diferente a la que ya teníamos. Y de repente, ahora en este 2021, hasta tres años después, empezamos a ver toda esa maquinaria, todo ese viejo régimen que vuelve otra vez a agarrar como que aire para poder impedir de alguna forma que el partido del gobierno siga avanzando. ¿Tú cómo ves a la oposición? Sí, bueno, creo que todavía quedan esos pequeños grupitos que buscan, pues, obviamente regresar al régimen anterior. Y obviamente son esos intentos desesperados por querer mantener el poder. Y de alguna manera saben que la experiencia del 2018 probablemente se vuelva a repetir o hasta más en 2024. Y obviamente van a hacer todo lo que esté en sus manos de las formas legales e ilegales para poder llegar a ese 2024. Que obviamente no quieren en otro periodo de Morena y es obvio que van a intentar todo. Entonces, sí, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, él ha mencionado en las últimas noticias que él es un árbitro imparcial, que él no va a jugar. Pero, bueno, recordamos que su periodo para que él ejece ese puesto son nueve años. Y él viene del periodo de Enrique Peña Nieto, cuando todavía obviamente había muchos de estos procedimientos de corrupción, de amiguismos. Y obviamente no sé quién lo presiona, no sé quién está detrás de él. Obviamente tiene mucha presión y va a hacer lo que le diga. En este caso, rechazar las candidaturas de estos dos candidatos, que independientemente de las adquisiciones que tengan, que obviamente para mí Félix Salgado no es un buen candidato, pero es muy fuerte. Entonces, y lo mismo en Michoacán. Yo creo que Macedonio no entre en ese juego, creo que se estaba saliendo de, ahora sí que de las prácticas legales, digamos, porque creo que él es un viejo logo de mar, muy viejo logo de mar, y debe de entender que esta es una cuestión de un golpe político, no es una cuestión contra él. Y creo que hay cosas mucho más graves que preocuparse y creo que Macedonio no debe de pensar bien la estrategia, hacer una estrategia, dicho por ahí, ayer de noche se le ha filtrado, que su hija probablemente lo iba a relevar en el cargo de candidata, ¿no? Y se me hacía una buena jugada, digo, bueno, en fin de cuentas, bueno, es una forma legal, podemos estar de acuerdo, pero es un recurso, ¿no? Se me hacía algo inteligente, porque si nos vamos a esta parte del pleito, en lo mediático creo que pierde Moreno, porque los medios, la gran parte de los medios convencionales, pues están de parte de la oposición, o apoyan de cierta forma a la oposición. ¿Cómo ves tú las próximas elecciones? ¿Qué esperas tú en esta última etapa de, bueno, más bien en el inicio de campañas, en las campañas anteriores a la elección? ¿Tú cómo ves este ambiente? ¿Qué crees que pueda dejar como reflexión de todo esto que está pasando? Bueno, yo espero que estas elecciones se celeben en el ámbito mejor posible, porque, bueno, ya varios medios de comunicación, de analistas han indicado de que van a ser las elecciones más violentas, una de las más violentas en la historia, y ya se vio unos efectos, algunos candidatos, precandidatos a presidencias municipales fueron ya asesinados, pero yo creo que es un buen momento para el despertar ciudadano. Si ya se lo van a 2018, nuevamente en 2024, la gente tiene que entender que algo mayor está en juego. Pero sí creo que en este caso el juego político va a ser muy complicado, porque ya lo estamos viendo desde las coaliciones que se presentaron súper raras, que dices, incongruentes, que ¿dónde queda la credibilidad? Y de ahí lo estamos viendo, ¿no? Desde ahí empieza muy complicado los juegos políticos electorales, en el caso del Instituto Nacional Electoral, y con estas cancelaciones de las candidaturas, me parece que van a seguir analizando en dónde pueden más dar golpes, en este caso ahora quedan las presidencias municipales, que hay muchas estratégicamente que son PRI y BAN y que no van a permitir una alternancia o un cambio de partido, pero yo creo que está en nosotros como ciudadanos informarnos, pero también participar, porque creo que también ahí es el problema que ya mucha gente dice allá para que voten, pero otra vez estamos con la batalla de salir a votar, de informarnos y de enterarnos quién es nuestro candidato. Creo que eso podría ser la conclusión, amigos, esta parte de hacer el llamado, creo que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, nosotros que tenemos esa obligación cívica, política, de poder ir a las urnas y decidir, y decir, por ahí un comentario en la mañana, de la nueva leyista que van a ser del registro de los celulares, y aumentaba la amenaza, tengan mucho cuidado por quién van a votar, pues sí, con estas coaliciones como lo mencionas bien, pues tengan mucho cuidado por quién van a votar. Creo que hemos avanzado, no es que defendamos a un gobierno, pero creo que se han avanzado en cosas importantes, falta mucho por hacer, por supuesto, pero si regresamos otra vez a los mismos de siempre, todo esto se va a detener y vamos a regresar otra vez a esos engaños. Ellos están ansiosos, entonces creo que sí se han llamado, amigos, a salir el próximo 6 de junio a votar, cual sea su elección, aquí no importa, o no decimos por quién votes, simplemente sale a votar, que ojalá sea una elección igual o mayor de recurrida en las urnas, y ojalá que podamos nosotros decidir y que no sea el árbitro que tenga que entrar o meter cosas raras para poder justificar triunfos que no se han dado en las urnas. Por nuestra parte ha sido todo, ojalá se sigan ustedes suscribiendo al canal y que nos sigan acompañando en los siguientes videos. Hasta pronto.